Y es un día especial porque hoy comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos en Tokio después de lo que fue la pandemia y este atraso de un año porque se tendría que haber realizado en 2020. Tendrá representantes marplatenses, entre ellos el surf, el puntapié inicial de este deporte clásico de nuestra ciudad. Su representante, Lele Uzuna. Es un sueño, la verdad que es un objetivo que siempre tuvimos en la mente y poder estar acá en un evento tan grande y tan masivo y poder representar a Argentina y el surf en argentino es un orgullo, es un orgullo, una felicidad máxima. La verdad que agradecer, agradecer a tantas personas que me ayudaron y me empujaron a llegar acá. Así que, feliz, contento, motivado y orgulloso de poder traer el surf fin argentino a este evento tan masivo. Y tenemos que hablar ahora de Quilmes porque, recordemos, está llevando adelante la final de la conferencia sur por el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol. Con una buena noticia, un triunfo frente a Villamitre. La información llega a través de ahora a mardelplata.com.ar. Fue 72 a 67. La serie, que se disputa, recordemos, en Viedma, continúa hoy a las 19. El equipo marplatense buscará, este viernes, sellar el pasaje a la final por el único ascenso a la Liga Nacional. Si ganan los vallenses, la serie se definirá el domingo. Mientras tanto, en la conferencia norte, Villa San Martín de Resistencia y Unión de Santa Fe están definiendo la serie, que está 1 a 1, y será mañana sábado esta definición. Recordemos que tanto el ganador de la Conferencia Norte como el de la Conferencia Sur disputarán este lugar por la Liga Nacional. Algo incorrecto es la película que se está filmando en la ciudad de Mar del Plata. En la jornada de ayer se utilizó como locación la propia municipalidad. Está dirigida por Susana Nieri y protagonizada por Alejandra Wexler. Es una adaptación cinematográfica de Susana Nieri basada en hechos reales. Seguramente se conoce mucho el caso del juez Edmundo O'Neill. Yo personifico a su hija, en este caso me llamo Rosario, dentro de la adaptación. ¿Y qué le pasa a Rosario con el tema del abuso infantil? Sí. Entonces es una película fuerte, de mucha valentía, de denuncia, de una vida que tenía este personaje que era Rosario de una forma hasta que se entera lo que hacía su papá. Y ahora cambiamos de tema para hablar de la autorización que ya emitió el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Transporte para lo que son los viajes recreativos, sociales y comerciales de hasta 10 personas. Además, recordemos que por la pandemia del coronavirus esto estaba suspendido. De esta manera, entonces, están autorizados los viajes en grupos de hasta 10 personas para actividades recreativas, sociales y comerciales. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, que tengan como ciudad de origen y destino localidades que no sean consideradas en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Además, que se originen y finalicen en las terminales de ómnibus debidamente habilitadas o en lugares en los que se realiza un control de temperatura y encuesta sintomática de conformidad con los protocolos emanados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Recuerde que toda la información estará a las 13 en Telediario. Las noticias están por el 10. Gracias. 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 Gracias.